Hola, 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 aquí estamos muy emocionadas, Nicole y yo vamos a contar un poco de nuestra historia. Yo empiezo diciendo que hace nueve años empecé, bueno estaba aquí como muchos de ustedes, yo quería realmente estudiar fuera en Estados Unidos y mi mamá y mi papá lo que querían para mí era que estudiara aquí en Santo Domingo, pero yo apliqué, me aceptaron, los convencí, recibí su apoyo, hice mis maletas, dejé muchas cosas atrás y me fui tras mis metas. Y la presentación, ya está ahí. Esto es una foto, ahora les voy a enseñar un poco con fotos con mi mamá cuando ya me iba a la universidad, mi primer día en la universidad con mucho miedo, pero muy emocionada. Una vida muy diferente, ya yo estaba en una habitación, ya no vivía con mi mamá y mi papá. Si se fijan, mi mesita de noche es una nevera. Ese fue mi primer invierno allá, con un calorazo, el igual que aquí. En ese momento yo creo que yo sí quería volver. Y cuando me gradué ya de la universidad con más metas y con mucho miedo, igual como me fui, pero mucho más emocionada porque ahora me iba para Los Ángeles a estudiar lo que yo realmente en el fondo quería, una carrera nueva que no existía antes, que era la carrera de redes sociales. La primera clase en UCLA quedaba ese tipo de carrera y me fui también muy emocionada tras mis sueños igual. Bueno, si ustedes supieran que mi historia es totalmente diferente. Yo siempre tuve el sueño de ir a estudiar fuera, pero en mi último año del colegio me enamoré y todos mis planes cambiaron y yo quería quedarme aquí. Pero en el proceso de que me quedé, pasé por toda una transición y maduré. Y entonces mis padres, al contrario de Marcelo, siempre me empujaron a tomar la decisión de perseguir mi sueño inicial y irme a estudiar fuera. Y esta soy yo el primer día de la universidad allá en la orientación con mi papá, que me levantó a las 7 de la mañana para entrar para allá. Y esto soy yo en el colegio, la escuela de Sabana, la escuela de arte de diseño. Después, esta soy yo con mi primera roommate de la universidad, Mariana, nuestro primer día. Ya esa soy yo trabajando en proyectos, conociendo, realmente aprendiendo, lo cual anteriormente yo pensaba que sabía muchísimo sobre la moda y me fui dando cuenta que no. Y ya esa soy yo el día de mi graduación, súper emocionada de poder incursionar en nuevas cosas y ver qué me trae al futuro. Y entonces la pregunta que nos hicieron todos, ¿para qué ustedes van a volver si allá ustedes tienen todo? Ustedes están felices, ¿para qué ustedes quieren volver? Bueno, yo en mi caso, tengo que aceptar, volví porque me enamoré, me enamoré de mi esposo Tiago, que está ahí. Y juntos decidimos volver a nuestro país, ahora como esposos, a empezar una familia, estar más cerca de nuestra familia. Pero eso de lo personal, de lo profesional, yo siempre sabía que yo quería regresar a mi país y traer lo que yo había aprendido por tantos años allá afuera, traerlo de regreso de donde yo realmente me fui. Sí, Marcel, yo totalmente de acuerdo. O sea, yo tomé la decisión de irme a estudiar afuera, pero yo siempre le dejé a mis padres claro que yo volvía para acá. Yo me concentré en una carrera que yo supiera que me apasionaba y encontré también un nicho en el país en donde yo supe que al incursionar en esta carrera podía volver y traer algo a mi país que pudiera aportar y que todavía en el momento no necesariamente se desarrollaba. Claro. Entonces, ahora la pregunta es para nosotros. Cuando llegamos, volvimos. ¿Y ahora qué? Yo había regresado ahora como una Marcel completamente diferente. Yo me fui viviendo con mis padres y regresé a vivir con un esposo, a vivir una vida muy diferente a la que me fui, a tener que explicarle a mucha gente en qué yo trabajaba, por ejemplo, a mi abuela que todavía no sabe lo que yo hago, que le tengo que explicar que me tiro fotos para marcas. Ah, tú eres modelo. Entonces, a ese tipo de cosas, a volver, pero muy ilusionada y con muchas metas para mi negocio y, nada, tratar de emprender en mi país. Así mismo. Yo, por igual, o sea, cuando tomé la decisión de regresar, ya cuando llego me doy cuenta como que, ok, ya estoy aquí, este era el plan, pero ¿y ahora? Formalizarlo. Y es como la idea de que uno se va, deja a sus padres, empieza una vida independiente en donde si quise salir, pues salí de mi casa y si me quiero ir a un bonche, pues nadie me puede decir que no. Entonces, regresar a lo anterior, pero ya con otras metas y con otros propósitos, planes. Y entonces, ¿cuándo regresamos? Eso es otra, que regresamos a un mundo digital. Cuando yo me fui, ni siquiera existía Instagram. Yo volví a otra cosa. Y volvimos al mundo digital, a la nueva era de los negocios, donde todo el mundo usaba Instagram para decir cualquier cosa, para un producto. Y entonces, ahí fui enfocándome más en mis redes sociales. Por ejemplo, este fue mi Instagram. Cuando yo empecé allá en Los Ángeles, lo que yo hacía realmente era subir fotos de mis viajes. O sea, yo subía fotos de mis viajes, de lo que yo hacía. Yo estaba haciendo completamente yo. O sea, compartiendo lo que yo hacía en mi día a día, lo que yo comía, lo que yo hacía, lo que yo veía. Y sin darme cuenta, inconscientemente, sin ni siquiera buscarlo, yo estaba creando una comunidad. Yo estaba creando una comunidad muy leal, que no es una comunidad. Para mí el que me sigue sabe que son mi familia. O sea, los amo, los adoro y para mí son parte de mi vida muy importante. Pero eso también me hizo darme cuenta muchas cosas en que yo quería trabajar. Pero sin darme cuenta, yo estaba enseñándole a todos lo que yo hacía, pero esa también era mi pasión. Y sin darme cuenta, esa pasión se fue creando como un trabajo. Yo no sabía que eso iba a ser el futuro de Instagram. Que eventualmente, yo compartiendo mis fotos, yo compartiendo lo que me apasionaba, yo iba eventualmente a encontrar un trabajo que todos los días iba a disfrutar. Y también, cuando llegué, vi la oportunidad de una oportunidad nueva de Many Moons, que es mi bebé nuevo. Es un online shop, 100% online, donde tengo muchas piezas que selecciono muy cuidadosamente para mi familia y para quien quiera. Yo soy fiel compradora. Y bueno, en mi caso, yo sí empecé una plataforma ya cuando había tomado la decisión de irme a estudiar fuera. Yo dije, ok, yo quiero tener un espacio en donde yo pueda compartir con todo el mundo las cosas que yo voy aprendiendo, las cosas que me gustan, lo que yo entiendo que al momento de vestir son clave. Y si ustedes me siguen, saben que mi plataforma ha cambiado muchísimo. Pero ese era el comienzo. Y ya después, cuando regreso al país, pues también veo una oportunidad de crecer y de crecer como negocio. Como dice Marcel, realmente no lo arranqué como pensando en el futuro que fuera a ser mi trabajo. Simplemente un escape a tener un pie aquí mientras estaba en Sabana. Y entonces, al llegar, pues pude lanzar mi plataforma en donde puedes encontrar desde lo que es blog y también una agencia de mercadeo de moda, que es realmente la primera con ese enfoque en el país. En lo máximo. Estamos súper felices. Pero también, cuando estamos compartiendo, no solamente estamos compartiendo marcas y aliados y gente con quien colaboramos, también estamos compartiendo nuestra vida. Estamos compartiendo nuestra casa, lo que hacemos. Por ejemplo, yo comparto mi esposo, yo comparto mi familia, mi perro, Tokio. Y nos olvidamos de que muchas personas piensan realmente que si yo no lo subo, es porque no lo hice. Pero eso no es verdad. Sí, o sea, es súper impresionante ver cómo las personas creen que solamente esos momentos felices, que son los que nosotros compartimos, son los únicos momentos que nosotros vivimos o pasamos. No entienden de que hay otros momenticos que conllevan hacia ese y otras emociones. O sea, ustedes, ¿realmente nada más se creen lo que ustedes ven en las plataformas? Yo no lo escucho a nadie. No, ni lo veo casi. Le vamos a compartir un pequeño video. 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 como solamente vemos lo que nos enseñan y no realmente lo que está detrás. Sí, o sea, para mí es sorprendente. Por eso fue que nosotras escogimos esta frase de Yolanda Pérez, que realmente nos hizo mucha conexión con el video y lo que es una realidad. Y es que el día tiene 24 horas y es imposible estar sonriendo tanto. O sea, que como les mencionamos anteriormente, no es diciendo que lo que se comparte en las redes es una mentira. Es simplemente dándole enfoque a que durante el día entero no es verdad que todo el tiempo estamos sonriendo y no es verdad que todo el tiempo estamos compartiendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, aquí le quisimos dar un ejemplo. Por ejemplo, esa foto es una foto que yo subiera, ¿verdad? Que yo voy de camino al aeropuerto, me pongo mi lente, nadie ve mis ojeras, muy linda, la pongo en vasco, le pongo un filtro y la subí porque yo quiero que se lo que vean. Pero la realidad es que yo ando con trebultos, corriendo porque estoy tarde al avión, qué sé yo cuánto, pero si yo no lo subo porque obviamente tengo que subir la linda, pero no significa eso no pasó. Claro, y a veces puede ser que, por ejemplo, uno está trabajando con una marca y vamos a decir que Marcel tiene que subir una foto de la cartera, entonces ella dice, bueno, Tiago, espera, agárrame aquí un segundo y tírame la foto con la cartera para que salga. Ok, nos fuimos corriendo. Entonces aquí yo, por ejemplo, ya enfocado más en la moda, hay veces que requieren de que subamos fotos de nuestros looks constantemente día a día, pero hay veces que hay días que tenemos que coger y armar todo un escándalo dentro del carro para poder salir y buscar diferentes spots para entonces poder lograr esa foto que ustedes ven. En realidad. Entonces lo que queremos decir con esto es que todo el mundo, tener días malos, o sea, tener ansiedad, sentirse atafeo, eso es normal, o sea, eso forma parte de la vida. Y eso realmente, esos momentos malos nos hacen valorar más los momentos buenos. O sea, en conclusión, lo que yo creo es que nadie, o sea, yo, ni Nicole, ni nadie que está aquí realmente tiene una vida perfecta, eso es imposible. Es que, como yo le comentaba a Marcel anteriormente, o sea, nosotros no somos perfectas, no hay una persona perfecta, entonces, por ende, no puede existir una vida perfecta. Por eso es que, queriendo hacer todo un amarre y un arrope de todo lo que hablamos hoy, lo que queremos decir es que lo que influye una decisión que tú tomas en un momento determinado, como fue para nosotros hace años atrás, cuando tomamos la decisión de ir a estudiar algo, y después una decisión de incursionar en una plataforma que nunca nos imaginamos que iba a terminar siendo nuestro trabajo. Pero la idea es que cuando las cosas se hacen con pasión, con amor y entrega, todo se alinea, todo termina formándose. Todo, y como yo siempre pongo en mis redes y me siguen, es que hay que confiar en tu tiempo, o sea, no se desesperen, no sienten que es tan tarde. Siempre el tiempo de uno está ahí y van a llegar, se los prometo. O sea, que muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos. Bye.